La FTC, el perro que ladra pero no muerde, y te voy a decir por qué. La FTC, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, ha vuelto a la carga contra la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. En esta ocasión, la FTC no busca bloquear la compra, sino deshacerla. Los motivos de la FTC son los mismos que ya esgrimó en su intento de bloqueo. La preocupación por el monopolio que Microsoft podría crear con el control de franquicias como Call of Duty, sin embargo, Microsoft ya ofreció una serie de garantías para paliar estas preocupaciones, como acuerdos de distribución con otras plataformas. La FTC parece no estar contenta con estas garantías y por eso ha decidido volver a la carga, sin embargo, su intento es inútil como el anterior. A pesar de que la FTC está sola en esta cruzada, el resto del mundo, incluidas las autoridades de la Unión Europea, ya han aprobado la compra. En segundo lugar, ¿las garantías que ofrece Microsoft son sólidas? Es muy poco probable que la FTC logre demostrar que la compra de Activision Blizzard va a perjudicar a la competencia. Por lo tanto, lo más probable es que la FTC siga amiéndose las heridas y deje de molestar a Microsoft. Si quieres más contenido como este, sígueme para más.